El contenido es el rey y no el rating. Ahora vivimos en una sociedad que demanda. El periodismo debe centrarse en la necesidad que tiene la sociedad y no en el interés de unos cuantos. Un periodista debe de ser, debe de hacerse en la calle, porque no se puede interpretar lo que no se siente, lo que no se vive, lo que no se sufre, lo que no se conmueve con el dolor de los demás. En México nos dedicamos mucho al periodismo político, le damos mucha importancia a los políticos. Y no lo critico, pero sí les digo que hay que darle más importancia a la ciudadanía, a la sociedad, hay que reflejar más lo que necesitamos, lo que queremos. Ser la voz y escuchar a la ciudadanía es lo que puede traducirse en un verdadero cambio para México. El país avanzará cuando se tenga mejor educación y oportunidades. Todos sufrimos o resentimos los efectos de los cambios políticos. Cada seis años hay un México nuevo, cada seis años hay una elección presidencial distinta, con factores distintos, pero que todos estamos atentos porque lo que suceda el primero de julio nos va a beneficiar o nos va a afectar tremendamente. Ya lo estamos resintiendo, nosotros que somos fronterizos, porque cada seis años tenemos un nuevo rumbo y una política en la que todos esperamos que sea para bien. La apertura y la libertad hacen que en este tiempo el voto valga y pese. La decisión de los mexicanos es respetada. Pero hay que trabajar por el presente y por el futuro y considero que aquel presidente que pueda tener un equipo, porque ninguno de los tres presidentes que llegara, alguno de los candidatos que llegara va a poder resolver el problema de este país. Eso es una utopía. Nosotros somos los que vamos a resolverlo exigiendo que se resuelvan las causas. Considero que sí hay que reportar y hay que escribir sobre la política, pero sobre todo exigiendo. El ciudadano debe volver a ser un individuo que piense y analice, que siga una filosofía y mantenga una ética, donde se tenga un equilibrio que impulse el verdadero crecimiento y desarrollo del país. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño.